Música Ok, bueno, como Rodrigo dijo, este es por supuesto un documento preliminar que fuimos construyendo con base en todo lo que se ha hablado la semana pasada en los documentos que mandó la ONG que fueron de muchísima ayuda y en algunas cosas que también ha dicho el doctor en sus intervenciones bueno, la primera página, después ya conocen los formatos, son cosas estándar el curso de prácticas sociales del lenguaje, el trimestre primero, 5 horas, 5 puntos, 62 créditos y el proyecto formativo de preparación para la enseñanza y el aprendizaje lo primero con lo que nos vamos aquí es el propósito de la descripción general del curso que eso está, ahorita lo que tenemos es exactamente lo mismo que viene en los documentos que nos entregamos en descripciones con un par de comentarios que es lo que tenemos en amarillo entonces, bueno, en este curso los futuros docentes analizarán situaciones problemáticas entendiendo que estas situaciones problemáticas son las que nosotros tenemos que representar en este proyecto de curso, para advertir la importancia de la interacción con textos orales y escritos la comprensión y el análisis de diferentes tipos de textos y la participación en intercambios orales es decir, un aspecto, recuerdan ustedes que esto de la descripción y propósitos del curso es algo que establecieron los compañeros para crear la maya pero evidentemente esto puede ser modificado, ampliado así por nosotros a partir ya de finalmente nosotros somos los expertos en específico del español pero hay que preservar efectivamente la esencia porque tiene que ver directamente con el marco teórico de competencias entonces si nosotros lo cambiamos, estamos rompiendo con la idea que seguramente con la que ellos llegaron a este punto en específico pero en particular algo que se marcaba y que creo que fue algo también que platicamos de manera muy tangencial la sesión pasada sobre esto de las diversas situaciones problemáticas que quizá podríamos glosarlo o señalarlo de forma más clara recuerdan ustedes que una de las cosas que a mí me gustaría y que quiero ponerle a punto en ello es el hecho de que esto sea lo más sencillo posible para que el que lo lea entienda perfectamente cuál es la idea, qué es lo que se está persiguiendo entonces de pronto el alumno analizará las situaciones problemáticas para decir la importancia de la interacción hablábamos, recuerdan las dos años pasadas sobre esta cuestión de teoría práctica en fin, darle un equilibrio a esto pero también surgió la duda de a qué me refiero con situaciones problemáticas cómo las voy a plantear, en fin entonces quizá aquí podríamos también empezar a como decía Rafael en taller de lecturas empezar a hacer propuestas al respecto no sé si algunos de ustedes en las propuestas que traen hicieron alguna observación respecto a este caso en específico a la descripción solo un poco de estilo pero eso no tiene mucho a veces detenerse cuando se trata porque cuesta, a mí me ha tocado estar en diseño curricular cuesta mucho juntar a todos los campos y que haya interés entre todos los diseñadores sobre cuál va a ser la intención básica de determinado espacio curricular y entonces ya cuando está ahí yo estoy de acuerdo si hay necesidad de corrección de estilo de hacer algún pero preservando o más o menos en qué términos fue entendido efectivamente entonces a lo que iría yo es al hecho de que entendamos exactamente cuáles son las situaciones problemáticas para poderlo glosar de manera más sencilla porque me parece que incluso a partir de que lo leímos la sesión pasada las sesiones pasadas se prestaba a diversas interpretaciones si lo recuerdan tuvimos alguna plática al respecto entonces yo no, por supuesto comparto con Tapalí de hecho estoy primero en el sentido de defender esta descripción y los propósitos porque fueron establecidos a partir de un trabajo específico entonces no lo podemos eliminar cambiar en fin pero sí entender hacia dónde va y tratar de simplificarlo lo más posible correcto yo imagino que en estos planes y programas debe haber un estilo un estilo de redacción que pudiera no ser tan tan dispara entre un programa y otro correcto no sé si eso también se esté considerando de verdad sí, pero bueno en ese sentido yo desconozco supongo que cada uno de los pero lo que sí entiendo es que cada una de las áreas a partir de los especialistas redactará según su capacidad de plan entonces si por ejemplo nosotros revisamos el de matemáticas pues evidentemente vamos a encontrar una redacción a partir de profesionales de las matemáticas ahora nuestra labor no es hacer esa revisión entiendo que después los programas pasarán por una revisión una corrección de estilo que puede unificar todo lo que yo sí entiendo es que uno siempre puede escribir de forma sencilla y clara sin que esto rompa el estilo ni haya poca concordancia con el resto entonces y desde esa perspectiva pues finalmente será el criterio que nosotros utilicemos también como profesionales de la enseñanza de la lengua entonces no creo que haya problemas sí claro en ese sentido pero me parece bueno tu apunte en el sentido de tomar en cuenta ese tipo de cosas pero finalmente cuando nosotros nos acercamos a un programa que diseñan diferentes especialistas inevitablemente vamos a encontrar saltos o cosas extrañas diversas ¿no? ya está ya me voy entonces pues no sé cómo prefieran si revisamos primero todo y luego se hacen comentarios en el sentido o no vamos punto por punto aunque yo creo que esto va a ser más complicado de general de general vamos a ir empezando poco a poco ok siguiente ¿considerarán la metodología y el enfoque propuestos en los planes y programas del estudio del español es decir este programa no el estudio del español pero en el básico efectivamente a partir del análisis diseñarán aplicarán y valorarán propuestas didácticas que fortalezcan el desarrollo de las competencias comunicativas y lingüísticas así como las prácticas sociales de sus alumnos ahora este último párrafo si ustedes recuerdan los programas que nos mandaron los compañeros de matemáticas este último párrafo ellos lo utilizaron para para construir la última parte del programa que tiene que ver con las sugerencias de evaluación entonces también por eso es que aquí como si decidimos retomarlo o no los futuros docentes considerarán los elementos básicos de la planación asignatura competencias aprendizajes esperados frecuencia didáctica recursos tiempo y evaluación así como las técnicas debates ensayos mapas mentales portafolio diario técnica de la pregunta proyectos métodos de caso de solución de problemas y las herramientas rúbricas portafolio guías de observación escuelas estimativas y listas de consejo para la evaluación de competencias ahora que estuve trabajando con estos maestros han recibido todo el inflamado en el barrio y decían que ellos deben tener los nuevos igual en el futuro en esta moralidad ya no se maneja en el futuro se maneja desde el presente temporal desde el presente temporal también se consideran se consideran se consideran consideran presente bueno por ahí se pusieron la connotación del agregado del temporal es como hoy no sé si ya mañana si claro el plano que siempre en el momento en el que uno recurre al programa para resolver la idea ahí está presente ok está bien ok ha notado y bueno siguiente competencias profesionales a las que contribuye el curso que tenemos en este documento 5 diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco de los planes y programas de educación básica digamos sería el margen de ahí aplica críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al terreno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar utiliza las PIC como herramientas de enseñanza y aprendizaje emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia el respeto y la aceptación que de alguna manera nosotros pensamos o intentamos cubrir todo el aspecto pedagógico desde el primero desde el maestro se enfrenta con el programa de estudio como va a aplicarlo en el aula que herramientas va a utilizar para aplicarlo como va a evaluar y que ambiente va a generar para esta evaluación y todo este contenido de trabajo ahora en el siguiente apartado las competencias y unidades de competencia desarrollada en el curso en el documento que envió aún él había separado y que nos pareció muy bien porque este documento no se especificaba exactamente él separó competencias generales unidades de competencia y competencias específicas que es lo que el primer maestro no había especificado exactamente entonces igual respetamos esa estructura y tenemos tres competencias genéricas usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos y emplea las tecnologías de la información y la comunicación después las unidades de competencia realiza un diagnóstico de los intereses motivaciones y necesidades formativas de los alumnos para organizar las actividades de aprendizaje emplea los recursos y medios didácticos idóneos para la generación de aprendizaje de acuerdo con los niveles de desempeño esperados en el grado escolar diseña estrategias de aprendizaje basadas en la tecnología de la información y la comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos usa los recursos de la tecnología para crear ambientes de aprendizaje utiliza evaluación diagnóstica formativa y sumativa de carácter cuantitativo y cualitativo con base en teorías de evaluación para el aprendizaje y actúa oportunamente a situaciones de conflicto en la escuela para favorecer un clima de respeto y empatía de nuevo intentamos que empataran estas unidades de competencia con las unidades competencias genéricas y las competencias profesionales del curso ahora las competencias específicas que estas ya están mucho más íntimamente relacionadas con las unidades de aprendizaje que vienen abajo son 10 me parece identifica las diferentes etapas del proceso comunicativo eso tiene un poco que ver con las pláticas que ha dado el doctor Avila identifica las diferentes maneras en que nos comunicamos recibimos y transmitimos información sus prácticas y sus funciones identifica los diferentes tipos de textos orales y escritos y el contexto en el que aparecen distingue entre la sanción y el consenso en relación con la lengua aplica propuestas didácticas para dotar de sentido la enseñanza de las prácticas sociales del lenguaje identifica las características de diferentes tipos de discursos y con esta base genera propuestas para su aplicación en el aula desarrolla y promueve la práctica y comprensión de la lectura y la escritura y la oralidad identifica reconoce y critica la importancia de los medios de comunicación masiva y desarrolla a conciencia de las diferencias entre las variantes sociales y geográficas del lenguaje hasta ahí las unidades específicas y bueno el apartado de las unidades de aprendizaje es digamos el que está todavía mucho más por hacerse o discutirse justo porque tenemos que cubrirse todas las unidades específicas y ahí viene esta discusión que supongo tendremos de si primero tenemos que afinar las unidades de aprendizaje o primero las competencias específicas o viceversa entonces tenemos cuatro grandes unidades la primera el proceso de la comunicación y las funciones del lenguaje con subapartados que también hemos estado viendo aquí y que también está basado en lo que mandó aún lenguaje lengua y habla destrezas lingüísticas escuchar hablar leer y escribir cultura oral y cultura escrita variaciones léxicas del español y tipos de discurso descriptivo argumentativo y narrativo la segunda unidad estaría enfocada en este último punto para así darle continuidad pero aplicados en el aula que aquí es donde como ven tenemos un apartado solamente lo inocitivo y lo conocitivo pero este apartado digamos estaría pensado o lo pensamos sobre todo como la aplicación en el aula de estos tipos de discurso y como se pueden utilizar para enseñar como estrategias didácticas el tercer punto la comprensión oral y escrita que aquí entrarían cosas como géneros literarios habilidades para desarrollar la comprensión oral y escrita en estos procesos del conocimiento que implican la recepción la interpretación la evaluación y la crítica y ahora otro subapartado de este punto es cómo utilizar estos géneros literarios dentro del aula nunca perdiendo de vista que estamos hablando también de que tenemos que sugerir estrategias pedagógicas para la enseñanza de este curso y el último los medios de discusión masiva la historia e importancia de los medios de comunicación la estructura finalidad y grados esenciales y la tecnología en relación con los medios de discusión masiva el siguiente apartado las orientaciones para el aprendizaje y la enseñanza esta es la propuesta de Nahum en relación con los proyectos didácticos que quizá él quiera abundar un poco más aquí porque es su contribución que es lo que tenemos entonces dice la metodología en la metodología por proyectos didácticos solo se aprende cuando se construye el conocimiento por lo tanto es importante que se trabaje esta asignatura de esta manera es decir por proyectos para que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas en el uso de la lengua y disfrute de la lectura literaria para ir preparando su inserción al espacio aúlico y se presente ante las prácticas sociales del lenguaje con juicio crítico analítico y reflexión a manera de recomendaciones realizar el desarrollo de los contenidos con una distribución de teoría para práctica con tiempo sugerido de dos o tres horas no limitativos y el docente debe propiciar un acercamiento al estudiante con la realidad presentando los programas de la educación primaria y la organización de las prácticas del lenguaje en ambito ahora como nosotros sabemos que todo esto se va a reelaborar y se va a comentar en cuanto a las sugerencias de evaluación preferimos esperar a que queden ya muy afinadas las unidades de aprendizaje para saber exactamente cómo vamos a evaluar lo que se va a enseñar si no esto estaría siendo una ficción completa por otro lado también ustedes tienen mucho más experiencia en el sentido de los instrumentos de evaluación que podemos utilizar siempre pensando en evaluar las competencias entonces en ese sentido también pues queremos escuchar las propuestas y también en ese sentido aprender a partir de estas experiencias Dice en la educación básica hay un nuevo marco para el estudio del lenguaje se plantea partir fundamentalmente de la vinculación entre el aprendizaje escolar de la lengua y el funcionamiento que ésta tiene dentro de la vida social se pretende que los niños aprendan la lengua contextualizada en el uso que de ella se hace socialmente esta finalidad de conseguir usuarios de la lengua cada vez más competentes mediante la sustentación de un enfoque adecuado de enseñanza no es un planteamiento que parta de la RIEP desde 1993 se ha marcado el camino del enfoque funcional y comunicativo del español se persiste en esta intención en 2000 se cambiaron por componentes los denominados ejes por expresión oral expresión escrita lectura y reflexión sobre la lengua procurando un planteamiento del lenguaje como fenómeno vivo construido socialmente que tiene cierta integralidad explícitamente esto ya es una cita el propósito general de la enseñanza del español es que los estudiantes se apropien de diversas prácticas sociales de lenguaje y participen de manera eficaz en la vida escolar y extraescolar es preciso que aprendan a utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y su discurso analizar y resolver problemas y acceder a las diferentes expresiones culturales del presente y del pasado asimismo es esencial que reconozcan el papel del lenguaje en la construcción del conocimiento y de los valores culturales y desarrollen una actitud analítica y responsable ante los problemas que afectan al mundo hasta ahí termina la cita del objetivo de primarias y del área de español existen en la actualidad mecanismos que permiten comparar la calidad de los resultados yo ahí quise verlo de los problemas que hacen mención en la descripción comparar la calidad de los resultados académicos entre los distintos sistemas educativos mediante la aplicación de exámenes como PISA se revelan amplias diferencias en el grado de éxito respecto al conocimiento y las capacidades en áreas claves en lo que concierne al dominio de los lenguajes lectura y matemáticas los resultados han sido recurrentemente desalentadores esto sugiero que existe un gran desafío para lograr la eficacia educacional en la enseñanza del español trabajar con los usos del lenguaje significa vislumbrarlo como instrumento de comunicación oral y escrita representación interpretación y comprensión de la realidad construcción y comunicación del conocimiento organización y autorregulación del pensamiento las emociones y la conducta el propósito central de la enseñanza es desarrollar la competencia comunicativa para expresar los pensamientos y lo que hace rato aquí está creo que ya lo ya lo dije así es que mejor luego otra cita hay quien piensa que enseñar lengua en un contexto comunicativo es algo que rebaja la calidad docente y que devalúa el nivel de los contenidos enseñados ante tal falacia yo pregunto estoy hablando de una cita de Carlos Lomas autor del enfoque comunicativo y funcional y otros libros ante tal falacia yo pregunto ¿qué es más fácil enseñar el adverbio o enseñar a hablar de manera fluida y adecuada enseñar la estructura interna de una oración simple o enseñar a escribir con corrección coherencia y cohesión enseñar la vida y obra de un autor consagrado de la tradición literaria o enseñar a apreciar la expresión literaria y contribuir a formar lectores críticos la tarea del profesorado en el contexto de un enfoque comunicativo es más compleja ya que para enseñar en esta dirección no basta con tener una cierta formación lingüística casi siempre con orientación estructuralista o generativista sino que hay que utilizar otros saberes lingüísticos pragmática lingüística del texto semiótica y otras metodologías frente a la clase magistral y a la calificación académica del texto elaborado por un alumno o una alumna hay que actuar como mediador e intervenir en el proceso de elaboración de los textos orales y escritos con estrategias concretas de ayuda pedagógica hasta ahí acaba la cita larguísima pero la quería poner la competencia en comunicación lingüística es fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y autorregulación del pensamiento las emociones y la conducta por lo que contribuye a sí mismo a la creación de unas relaciones constructivas con los demás y con el entorno su adquisición supone el desarrollo de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y su uso funcional proponemos proponernos el desarrollo de esta competencia implica para la formación del nuevo docente en lenguaje y comunicación los siguientes esquemas de actuación y ahí están otros que ya leí me voy a propósito general del curso taller el propósito general que yo propongo es analizar y determinar la pertinencia de los fundamentos que sustentan el enfoque comunicativo y funcional con énfasis en las prácticas sociales del lenguaje en la perspectiva de construir eficacia en las intervenciones profesionales futuras objetivos particulares promover el análisis y la reflexión sobre los antecedentes y la evolución de los conceptos básicos que fundamentan el enfoque de la enseñanza del español en la escuela primaria hasta la RIEP ¿por qué eso de los antecedentes? porque hay necesidad de situar cómo ha venido la evolución y a dónde estamos y por qué entonces ahí hay una propuesta reflexiones sobre la importancia de diseñar y aplicar estrategias y proyectos didácticos ahí coincide totalmente como que esa es la segunda unidad que también yo propongo seguido dice reflexiones sobre la naturaleza y las claves de la competencia comunicativa como una construcción que ofrece diferentes posibilidades para apoyar el proceso enseñanza aprendizaje en la escuela primaria y por último valora las prácticas sociales del lenguaje con reconocimiento del significado en un sistema cultural competencias yo creo que esas son las mismas nada más que yo puse los ámbitos del ámbito de la planeación diseña planeaciones didácticas aplicando etcétera del ámbito de organización del ambiente del aula genera ambientes formativos aplica críticamente el plan y programa de estudios y usa las TIC como herramienta de enseñanza aprendizaje del ámbito tres evaluación emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea y del ámbito cuatro que es promoción de los aprendizajes de todos propicia y regula incluyendo espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia el respeto y la aceptación y luego yo hice una separación de dónde están las competencias y dónde están las unidades de competencia entonces de usa su pensamiento crítico bueno pues ahí enfrente hay todos esos resuelve problemas utiliza su comprensión distingue hechos aplica sus conocimientos de colabora con otros para generar proyectos innovadores participa de manera colaborativa desarrolla proyectos temáticos y promueve relaciones armónicas y aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos creo que son como cuatro líneas y al último emplea las tecnologías de la información y la comunicación aplica sus habilidades digitales en diversos contextos ahora sobre la estructura general aquí me voy a cambiar de formato porque ese se ve un poco mal ahí entonces lo tengo en powerpoint este costó un poco mucho este estar pero a ver que está en la parte de arriba están las competencias genéricas de la licenciatura en educación primaria que ya las debiéramos de manejar muy ágilmente pero que cuando menos yo todavía este me viene el las visitas del alemán ese Alzheimer ajá pero dice las competencias usa su pensamiento práctico y creativo aprende de manera permanente colabora con otros para generar proyectos innovadores actúa con sentido ético aplica las habilidades comunicativas en diversos contextos y emplea las tecnologías de la información y la comunicación esas son las competencias genéricas abajo está como una pinza abajo están otros referentes lo que está en azul es de la reforma de normales pero lo que está en el centro es la educación básica específicamente primaria entonces en educación básica están los cuatro campos formativos y de ahí está derivado el español y de ahí está derivado abajo las prácticas sociales del lenguaje ahora es importante no perder de vista que la intención fundamental de la formación en el nivel es el desarrollo de esas cinco competencias que los chavitos tengan competencias para el aprendizaje permanente para el manejo de información para el manejo de situaciones para la convivencia para la vida en sociedad y por eso hay alguna relación con el texto anterior en función de estas cosas para lo que sirve la ley para la convivencia para vivir en sociedad para el manejo de situaciones etcétera y esos cinco son el perfil de egreso y son las competencias para la vida de educación básica ahora de los rasgos del perfil de egreso solamente encontré tres que se refieren específicamente a español y más a este asunto de las prácticas sociales entonces el primero dice utilice el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales además posee las herramientas básicas para comunicarse en una lengua adicional eso se lo debía haber borrado porque del punto en adelante pues eso ya no hay una referencia pero por no ser arbitrario y es una cita lo dejé tal cual argumenta y razona y valora los razonamientos ya leí dos de los que están ahí en medio busca selección analiza y evalúa utiliza información proveniente de diferentes diversas fuentes ahora ahí es donde yo ligo las de arriba que son genéricas con las competencias profesionales de los distintos ámbitos entonces ahí está de la planeación diseña planeaciones genera ambientes formativos aplica críticamente el plan ahí está la palabra clave en esa es críticamente el plan y programa de estudio porque es importante a veces ir enfatizando que que en las normales hacemos muchos operarios y que al rato nada más piensan en su puro librito y en el plan es que no está en mi plan pues que no esté si se justifica y es pertinente una determinada actividad de tu cuenta pues piénsala y eso es por eso a veces hay que hacer énfasis en eso luego evaluación educativa no no alcancé a poner en evaluación educativa bueno en evaluación educativa creo que sí pero lo que quiero decir es que en el plan hay cuatro ámbitos y aquí nada más puse tres era un asunto como de estética de que ya no cabía y este hiciste tu propio plan pero eso se justifica con lo que se tiró todo lo demás efectivamente bueno ahora me regreso perdón una pregunta nada más ahí le este utiliza lenguaje oral argumenta y razona esos son obtenidos ¿eh? ese es del plan de estudios del plan de estudios o sea ah este es el perfil de egreso de la educación básica y estas son las competencias para la vida del perfil de egreso de educación básica pero bueno están unidos pero se refieren a dos cosas unas son más genéricas y las otras hacen más puntualizaciones sobre cosas que se consideran muy importantes para el nivel nada más entonces tres cuestiones del perfil de egreso todos los mismos ahora yo propongo una unidad ya estamos hablando de de la estructura de un programa claro que se llama a ver que les parece la primera unidad que yo pongo a su consideración se llama las prácticas sociales del lenguaje como enfoque en la enseñanza del español y tiene los siguientes temas el primer tema la interacción social y las prácticas del lenguaje segundo tema la enseñanza y el aprendizaje basados en competencias tercero ya no sé si sea tercero competencia comunicativa un tema es competencia comunicativa competencia sociolingüística y locutiva y estratégica para el que me pregunte cuál es la estratégica le puedo contar lo mismo que a mis alumnos de un sujeto que llega a un pueblo y dice que no le digan que no le cuente y lo que sigue este venenosísimo animal fue capturado en el desierto de Sonora su nombre científico es Viborous reptángulos comúnmente conocida como culebra sapera y ahora su estrategia es que tú caes y vas a ver el venenosísimo animal y se trata de una culebra sapera cual veneno ni lo conoce bueno pero estamos hablando de competencia estratégica luego los programas de estudio del español en la escuela primaria como tema y luego la articulación de la educación básica como tema y los ámbitos y sus propósitos ese de estudio el ámbito de estudio el ámbito de la literatura el ámbito de la participación ciudadana esos ámbitos y sus propósitos como tema hay unas preguntas que no sé si aguanten que las lea porque son muchas cuáles son las prácticas sociales del lenguaje y qué relación tienen con la enseñanza del español son digamos ahí para ir trabajando cuáles son los antecedentes que sirven de marco a la experiencia de intervención de enseñar español en la escuela primaria en qué consiste la competencia comunicativa y cómo se articula con la capacidad de desempeñarse en diversos contextos cómo contribuir a la formación de nuevos lectores en la sociedad del siglo XXI que también hay que concebir como nuevos productores de textos en qué consisten las similitudes y diferencias entre los programas de español 1993 2000 y 2009 y ahí yo puedo decir que habíamos de imprimir ahí hasta nos podemos dejar algunas tareas específicas para irnos apropiando de algunas cosas en común creo ve que entonces le faltó ahí el 2000 de primaria en español porque está la edición 2000 es plan es 1993 el 2000 que es primero era hijas en el 93 nuevo componente en el 2000 en la pregunta ese está y la última qué rasgos constituyen la articulación de la educación básica particular a la enseñanza del español luego esa unidad está pensada para que los chavos generen los siguientes productos de aprendizaje primero un listado de identificación de situaciones concretas en las que las personas utilizan el lenguaje con alguna finalidad social específica listado de prácticas sociales de lenguaje luego un texto escrito sobre las nociones que fundamenten los programas de estudio del español hay que leer hay que machetear para poder generar un documento que exprese cómo interpreto los fundamentos de estudio en todo caso ahí está lo de sociolingüística y cosas así luego un cuadro comparativo de situaciones y retos para favorecer el logro del perfil de egreso de la educación básica otro elaborar un escrito sobre los elementos que proporciona la educación primaria a los alumnos para enfrentar los retos de la sociedad actual plantea con algo de sesgo en esto que estábamos comentando de cómo se han cambiado los sistemas de percepción y los sistemas de procesamiento de la información a partir de la emergencia de la internet y de la cultura videográfica en la que están inmersos luego una ficha donde se exponen qué retos implican para su práctica docente enseñar para la competencia comunicativa de los alumnos diseño de mapas conceptuales que representen cómo se articulan los componentes que integran las competencias comunicativas y elaboración de un collage que ilustre con recortes las principales prácticas sociales de lenguaje desarrolladas por los alumnos en su entorno y en la escuela mini ensayo sobre la problemática de la diversidad de las prácticas de lenguaje y de cómo educar a los alumnos para que participen en ellas por último reseña crítica del libro lenguaje integral de Kenneth Goodman y ese librito como les diré como que es la base de lo que aquí está pensado y razonado para una propuesta bien o mal o la interpretación que haya hecho es el sustento bien o mal es el sustento bueno sobre la unidad 2 solamente está el inicio la propuesta de nombre es planificación de proyectos didácticos para la enseñanza del español temas los proyectos y las actividades permanentes en primaria y en secundaria hay actividades permanentes que tienen que ver con la publicación de una gaceta con hacer un círculo de lectura con acudir a hacer escenificaciones teatrales o dramáticas sobre contenidos específicos de temas literarios esas se piensan como actividades permanentes que quiere decir que tienen un impacto formativo en los chicos pero que no necesitan estar ahí ni evaluarse de parte de los profes de que si no participaste en A y en B pues es que es reprobado sino que hay la apertura y flexibilidad de participar en ellas bueno esas actividades permanentes ya las discutiremos si hay necesidad la integración de los temas de reflexión esta es la parte a donde se necesita de asesoría lingüística en esa de la integración de los temas de reflexión y la diferencia es que se pone en el centro como se como se integra la reflexión sobre la lengua a partir de la búsqueda de desarrollar otro tipo de cosas en este caso pues ya no voy a repetir son las competencias comunicativas elementos constitutivos a considerar en la planificación de un proyecto didáctico por ahí oí unos y en otro a donde yo acudí tiene otros distintos a los que están ahí este pero bueno eso ya lo conciliaremos pero ese es ahorita y orientaciones para el aprendizaje y la enseñanza ya voy a acabar aguanten dice este curso tiene carácter presencial y se desarrolla bajo la modalidad de taller uno es importante considerar las ideas previas de los alumnos como referentes para el desarrollo de los temas por lo cual antes de iniciar el estudio de los contenidos es conveniente elaborar una reflexión personal sobre el sentido que tiene para el futuro docente la labor educativa y las nuevas perspectivas sobre la enseñanza del español de una vez hay lanzazo sobre el tema si tus experiencias previas pero pero conducidas luego dos revisión analítica del plan y programas del nivel respecto a la asignatura del español se trata de tomar como punto de partida los referentes curriculares vigentes y aprovechar los materiales con que cuentan los docentes y alumnos de primaria para el proceso enseñanza aprendizaje en la perspectiva de la profundización del análisis y la exploración de escenarios de innovación curricular se emplearán otros textos diferentes a los curriculares formales se sugieren algunas preguntas problematizadoras y líneas de acción que permitan abordar cada una de las lecturas y otro detalle para un taller de lectura y reacción como este así como lo propondría es que consiguiéramos algunos textos y que generáramos algunos de los que aquí se llama preguntas y líneas de análisis sobre determinadas cosas así que se consideren importantes a leer y a formular preguntas y líneas de análisis de los materiales entonces se va conformando como el pertrecho de lo que de la consistencia de lo que sea porque así pueden resultar demasiado sueltas pues bueno siguiente el aprendizaje colaborativo esta organización de la clase como forma de agrupamiento solo tiene sentido si se apuntan en el esfuerzo individual posibilita la interacción de los participantes aprovechando su diversidad estilos de aprender distintos conocimientos cultura habilidades previas etc exige tener metas comunes e igualdad de oportunidades las metas grupales son estímulos dentro del aprendizaje cooperativo que facilitan crear un espíritu de equipo y alientan a los estudiantes a ayudarse entre sí la responsabilidad individual requiere que cada miembro del grupo en colaboración con otros muestre sus capacidades a los conceptos y habilidades que se enseñan etc la lectura comprensiva y participación en exposiciones y comentarios elaboración de materiales didácticos no está conceptualizado esa parte y esas sugerencias de evaluación de plano están nada más pegadas de un curso que tengo por ahí y que para presentar algo más o menos la idea se lo agregué todos los elementos ¿no? ¿de qué se trata el proyecto? el proyecto pretende vincular estudiantes normalistas de todas las normales del país mediante el uso de las tecnologías para que identifiquen cómo usan el lenguaje en los diversos ámbitos sociales y cómo lo usan diferentes subculturas para comunicarse al tiempo que vayan identificando las características de cada práctica social del lenguaje irán analizando la relación entre estas y el lenguaje formal oculto irán aprendiendo a manejar las herramientas tecnológicas que necesitan para comunicar sus ideas en forma sencilla y clara a sus pares de diálogo de tal forma que el desarrollo de cada unidad de aprendizaje estará directamente relacionada con una etapa del proyecto y será esta la que demandará el abordaje de contenidos teóricos y procedimentales y o actitudinales en virtud de que el docente no será el expositor de los temas su papel consistirá en facilitar a los estudiantes los procesos de construcción del conocimiento sugiriendo lecturas y estrategias didácticas con la que los estudiantes ejerciten y fortalezcan sus habilidades comunicativas como la expresión mímica la expresión oral la comprensión auditiva la comprensión lectora y la expresión redactora generalmente la expresión mímica es desdeñada por los teóricos como una habilidad comunicativa yo particularmente creo que no está completa las habilidades comunicativas si no se incluye la expresión mímica pero eso ya lo veríamos más adelante en virtud de que etapas del proyecto primera etapa los estudiantes reflexionan en torno a los elementos que integran el lenguaje y producen una definición un poco partiendo de las preguntas generadoras de reflexión que planteo al inicio de todo este texto y ahí entran ahí tienen que hacer uso de los elementos de la lingüística elaboran una tarjeta postal con la técnica de collage en la que expresen su identidad personal eligen a un par de diálogo un estudiante homólogo de otra escuela normal en cualquier localidad del país y le envían su tarjeta postal por correo postal la tarjeta debe contener los datos de identificación personal nombre de dirección nombre de la escuela y una explicación de por qué eligió esa carrera en el collage deben expresar lo que les gusta hacer y lo que creen que los identifica como una persona única como si se tratara de una huella dactilar las tarjetas deben ser socializadas en grupo después de haber sido enviadas tiene un propósito especial que se revisen hasta después de haber sido enviadas se revisa la sintaxis y la autografía en forma colegiada se dan cuenta cuando se hace después de haberlas enviado y lo analizan en forma colectiva y ahí entramos al asunto de reflexión no pero también de la sanción y de cómo lo usa cada persona y cómo se debe usar según la regla pero ya lo envió correcto tiene un propósito educativo muy preciso ese asunto bueno y eso es lo que ejemplifica las situaciones problemáticas exactamente ahí está de igual forma se analizan las tarjetas recibidas cada estudiante debe interpretar el collage de su interlocutor y escribir lo que entiende de la personalidad de su compañero o compañera en una carta que se envía también por correo postal mientras la correspondencia postal llega a los respectivos destinatarios empiezan a conocer el funcionamiento de la computadora con la promesa de usar el correo electrónico en sustitución del correo postal el texto es un pretexto bueno hasta ahí voy ahorita habría que desarrollar si por ejemplo van a ser tres unidades de aprendizaje pues tres proyectos si van a ser cuatro pues cuatro proyectos pero es es un poco esto es un poco nada más como el ejemplo de cómo aterrizar lo que decimos lo que viene en el programa de español de primer grado si abrimos el programa de español de primer grado ahí vemos que nos plantea todo esto que está dicho aquí en un ejemplo de proyecto colaborativo incluso habla de manejar proyectos educación con base en proyectos entonces bueno es un ejemplo nada más de cómo se puede desarrollar las competencias y habilidades para desarrollar la comprensión lectora interpretar inferir retener etc el empleo de textos narrativos en el desarrollo de la comprensión lectora lo importante es que aquí en cada una de las unidades se desarrolle un producto que tenga que ver que sea aplicado que pueda tener un referente de aplicación en la escuela primaria como producto final por último los medios de difusión masiva periodismo radio televisión internet yo consideré la historia la importancia de los medios de comunicación la estructura finalidades y rasgos esenciales y los tipos de mensaje las intenciones y el lenguaje utilizado unas observaciones que puse enseguida son sugiriendo en la metodología es la metodología por proyecto didáctico solo se aprende cuando se construye conocimiento por lo tanto es importante que se trabaje este curso de esta manera para que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas en el uso de la lengua y disfrute de la lectura literaria para ir preparando su inserción en el espacio áulico y se presente ante las prácticas sociales del lenguaje con un juicio crítico analítico reflexivo en la recomendación realizar el desarrollo de los contenidos con una distribución de teoría práctica con un tiempo sugerido de dos dos horas tres horas hablaba de dos horas teóricas tres horas prácticas obviamente es en la recomendación el docente debe propiciar un acercamiento del estudiante con la realidad presentando los programas de la educación primaria todo tiene que estar basado en eso si no se perdería su objetivo de práctica y la organización de las prácticas del lenguaje en los ámbitos que es lo que comentamos hace un momento inserté un punto que es en la sugerencia de evaluación sabemos que al final también me da sugerencia queda abierta a cualquier transformación en lo cotidiano el curso especifica los aprendizajes esperados de tal manera que deben considerarse a la hora de evaluar sin embargo se deja la libertad del uso de varias alternativas para realizar esta actividad en este sentido el docente puede considerar las tareas o investigaciones las exposiciones de los alumnos etcétera lo que tenga que ver con el proyecto pero recordemos que en los proyectos didácticos se evalúa el proceso claro llegamos a evaluar igual el producto final sin embargo podemos hacer la evaluación en cualquier momento que se determine sin embargo se pueden construir instrumentos de evaluación que involucren en los aspectos más relevantes y por último el docente puede generar sus instrumentos o debe no puede debería debe listas de cotejo guión de observación cuestionario públicas etcétera según convenga y favorezca y favorezca una evaluación objetiva todo este desarrollo fue fue en base a la parte práctica dándole un mayor peso que a la parte teórica por otro lado el empleo de los contenidos que muchas veces se dejan de alto y no se aterriza y a veces en las normales pensamos el maestro lo va a aprender en cualquier momento lo dejamos como si fuera una responsabilidad del alumno que también tendría que hacer su propio autoaprendizaje también pero no sé que quiero pensar que no ha funcionado lo suficiente y de repente en el aula quien conoce quien maneja los contenidos tiene el control entonces por eso ese peso esa es la propuesta esa es la propuesta que me parece también muy muy empatada con la que trajeron por ahí correcto sí sí coincidentes pues creo que las coincidencias los proyectos que teníamos con Sergio ¡Gracias!